Rendición de cuentas 2016 Dentro del eje de estandarización de las normas de contratación pública, el CERCOP ha ejecutado procedimientos de compras corporativas, cuyo principal objetivo ha sido garantizar los legítimos derechos de los ecuatorianos. Se implementó la subasta pública de medicamentos, proceso que se desarrolló en conjunto con la Red Pública Integral de Salud, integrada por el Ministerio de Salud Pública, el ISFA, el IES e ISPOL. Una facilidad de encontrar toda nuestra necesidad en un solo sitio, y por la agilidad de la entrega de los servicios, ya que todos los proveedores son calificados y certificados para estos medios. Ese control por registro lo realizamos nosotros los profesionales químicos farmacéuticos, que elaboramos en las instituciones públicas, en la cual nosotros hacemos la verificación de que el medicamento cumpla todos los requisitos que son necesarios para la institución. En este caso, el que tiene que venir rotulado, tiene que ser un medicamento genérico. 326 tipos de medicamentos fueron adquiridos con una inversión total de 150 millones de dólares. Más de 3.000 centros de salud y hospitales están abastecidos por los siguientes dos años. Me sentía con un dolor en lo que yo estoy operada, de lo que es cadera, tengo una prótesis, y me siento sin dinero, y realmente, gracias a Dios, por el gobierno, nuestro presidente que tenemos, están dando los remedios gratis aquí, y he venido a solicitarlos. Yo, mi operación me costó 4.000 dólares, y las pastillas que yo tomo, cada pastilla vale un dólar, y yo ya me obligué a venir al hospital porque ya no tenía cómo comprarlo. Por lo bajo, el que no gastaba fuera de los medicamentos, unos 20 dólares. Con la subasta pública de medicamentos, la salud se convirtió efectivamente en un derecho y no en un negocio. Los resultados están publicados y al alcance de todos mediante los siguientes pasos. 1. Ingrese al portal www.cercop.gov.es 2. Haga clic en la imagen Subasta Inversa Corporativa de Medicamentos 3. En el lado derecho de la pantalla, ubíquese sobre el menú Sistema de Contratación y haga clic en Búsqueda de Procesos. 4. En la casilla Tipo de Contratación, seleccione Subasta Inversa Corporativa. 5. Llene el código de seguridad que solicita el sistema y haga clic en Buscar. 6. Se desplegará una lista con todos los procesos de adquisición de medicamentos de la Subasta Inversa Corporativa. 7. Usted podrá visualizar el medicamento que se está adquiriendo, la etapa en la que se encuentra el proceso y el presupuesto referencial, así como la fecha en la que fue publicado. 8. Haga clic en el código del proceso al cual desea ingresar. 9. En las letras verdes, aparecerán las etapas del procedimiento que ya fueron ejecutadas y en rojo las que se encuentran en ejecución. 10. En el lado izquierdo de la pantalla, haga clic en Ver Resultados de Subasta. 11. Encontrará el detalle del medicamento en adquisición, el resumen de la puja y la declaración del ganador del proceso. El CERCOP desarrolló la aplicación Salud Contigo para que desde cualquier lugar del planeta usted tenga acceso a la información de los medicamentos que se han adquirido en la Subasta Inversa Corporativa de Medicamentos del 2016. Ingrese a saludcontigo.compraspublicas.gov.es. Digite el nombre del hospital o centro de salud cuya información desea conocer. Tomaremos como ejemplo la dirección distrital Carlos Julio Arrozemenatola en Archidona, provincia del Napo. Haga clic en la ubicación del centro y el sistema desplegará la lista de medicamentos adquiridos. Usted conocerá información sobre la presentación del medicamento, unidades adquiridas, fecha de compra y estado del proceso. Para la búsqueda usted también puede dirigirse al mapa georreferenciado que despliega los centros en todas las provincias. Estamos recordando que aquí tenemos dos entidades concentradas, el distrito como tal que abastece a los centros de salud, a nuestras 16 unidades operativas de los dos cantones y el Hospital Cerrado Corazón de Jesús con su personal administrativo financiero que son los que compran sus medicinas. Al momento estamos abastecidos en lo que es unidades operativas, 100% tenemos los medicamentos. De igual forma, en el 2016 se desarrolló la subasta inversa corporativa de alimentación escolar, proceso de contratación que mejoró la provisión de alimentos en el sistema escolar público. 1.286 millones de raciones alimenticias se adjudicaron a un costo total de 408 millones de dólares. 3.1 millones de niños, niñas y adolescentes cuentan con alimentos variados y nutritivos para los 200 días del periodo escolar vigente.